Quiero que sepas que estando preso, encontré la libertad, conocí a Cristo y le entregué mi vida. No lo puede ser, no es cierto. Te digo la verdad, en ellos también habita Jesús. Pues no me importa, de todos modos los voy a matar a todos. Arturo, espera. Ellas no tienen la culpa de nada. Mátame a mí si es lo que quieres. Después de todo, yo fui el que te hizo daño. Tienes razón, ellas no tienen la culpa de nada, pero a ti sí te voy a matar. Solo quiero que recuerdes lo siguiente, que yo ya pagué mis culpas ante las leyes de Dios y de los hombres. Estoy arrepentido. Y le he pedido perdón a Dios. Sé que Él me ha dado su perdón. Como ahora te perdono yo a ti. Yo te amo, hijo mío. Perdónalo, Señor. Porque no sabe lo que está haciendo. Papá. Perdóname tú a mí. Perdóname, hijo mío. Perdóname. Hijo mío, perdóname. Perdóname, hijo mío. Perdóname, hijo mío. Perdóname, hijo mío. Perdóname, hijo mío. Perdóname, hijo mío.